Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriban. Recuerden que es gratis. También tienen la opción de activar la campanita con notificaciones. En dado caso que YouTube no les notifique cuando yo subo un video, entonces les recomiendo que en el buscador, ya sea de Google o de YouTube, ustedes pongan Susie Crochet y de esa manera los va a mandar directamente a mi canal. Si es que no se quieren perder ninguno de mis videos, si les encantan o disfrutan de mis clases, bueno, les recomiendo hacer eso, ¿ok? Para el proyecto del día de hoy, voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan en su casa, puede ser hilo delgado, puede ser hilo más grueso, pero recuerden que todo eso va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño va a quedar el resultado. Ustedes eligen los colores, ustedes eligen los materiales, yo nada más les doy la idea, ¿ok? Y bueno, entonces, en el video pasado hicimos este pequeño, ¿ven? Que puede servir como portavasos. En el video de hoy les voy a enseñar la versión más grande, para que ustedes puedan poner sus platos encima de él. Y de esa manera, pues ya van a tener el juego completo. Si ustedes son principiantes, este tipo de videos les va a ayudar a que se aprendan muy rápido los puntos. Así que, tomen su gancho, tomen su lana, su hilo y vénganse conmigo a tejer. Vamos a comenzar entonces. Terminamos en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para la vuelta número 7, vamos a deslizar en el siguiente punto y en el espacio de cadena del abanico vamos a tejer un punto bajo. Así. Después tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Nos venimos al siguiente abanico y en el punto bajo hacemos, perdón, en la cadena un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3, 4, voy a jalar aquí que me está molestando un poquito. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadenas. Nos venimos al abanico y hacemos punto bajo. El punto bajo es nada más de introducir, jalar hebra, así, dos pestañas y cerramos. Y repetimos, 9 cadenas. Esto es lo que vamos a seguir todo alrededor. Una vez que lleguemos al final, hacemos nuestro punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Para el siguiente punto, perdón, para la siguiente vuelta vamos a deslizar aquí en la siguiente cadenita, así. Y en la siguiente cadenita también. Y dentro de estas 9 cadenas vamos a tejer un punto bajo y después levantamos 1, 2 cadenas. Esto es nuestro primer punto alto. Dentro vamos a continuar tejiendo 11 puntos altos más porque vamos a tener un total de 12 contando esas cadenas que tejimos al inicio. Una vez que tengamos los 12 puntos altos, vamos a repetir lo mismo en el siguiente espacio de cadenas. Esta vuelta es muy fácil, ¿no? Entonces vamos a tejer puros puntos altos, el total de 12 en cada espacio de 9 cadenas. Así. Vamos a tejer 12 puntos altos aquí, 12 aquí, 12 aquí, 12 aquí, así. Sin cadena de separación ni nada, solamente los 12 puntos altos. Listo, ya terminamos esta vuelta, hice mi punto deslizado aquí en esta cadenita, en la última. Y ahora vamos a deslizar para llegar aquí al cuarto punto. Entonces vamos a deslizar 2 puntos más. En el siguiente deslizamos y en el siguiente volvemos a deslizar. Aquí en el cuarto punto vamos a hacer punto bajo. Y levantamos 1, 2 cadenas, que es nuestro primer punto alto. Y después tejemos 2 cadenas más, que serían las cadenas de separación. Lazada, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. 1, 2 cadenas, lazada, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. 1, 2 cadenas, lazada, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. Vamos a contar... Ay, se me zafó. Ok. Saltamos 1 en el siguiente, volvemos a repetir nuestro punto alto. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y nos quedan 2 puntos libres de estos 12. Vamos a tejer aquí 1, 2 cadenas, lazada. Nos saltamos un punto en el siguiente, cerramos únicamente 2. Nos quedamos con 2. Lazada, en el siguiente grupo de 12 puntos, en el primer punto, vamos a hacer... Cerramos únicamente 2, 3 pestañas. Entonces, lazada, en el siguiente punto, volvemos a repetir, cerramos nada más 2 pestañas. Y nos quedamos con 4 aquí en el gancho. Lazada y cerramos todas juntas. Entonces, hicimos 1, 2, 3 puntos altos cerrados juntos. Volvemos a repetir 1, 2 cadenas, lazada, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto. 1, 2, saltamos 1. Y punto alto. 1, 2, saltamos 1. Punto alto. 1, 2, lazada, nos saltamos 1. Punto alto. Debemos de tener 4 aquí. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, 2 cadenas, nos saltamos 1 punto en el siguiente, cerramos 2, lazada en el siguiente, cerramos 2, lazada en el siguiente, cerramos 2. 4 pestañas y cerramos. 1, 2 cadenas y volvemos a repetir. Esta va a ser la secuencia por toda esta vuelta. Terminamos la vuelta. Hice mi punto deslizado. Aquí terminé con mis 3 puntos altos cerrados juntos. Y ya deslice. Vamos a regresarnos aquí a este espacio y vamos a tejer un punto bajo. Así. Entonces, tenemos aquí un punto bajo enseguida de los 3 puntos altos cerrados juntos. Después tejemos aquí 1, 2 cadenas, lazada, nos vamos a saltar un cuadrito y en el siguiente vamos a estar tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Repetimos 1, 2 cadenas, lo mismo que hicimos aquí al inicio. Nos saltamos un cuadro y aquí un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente cuadrito, punto bajo. Y volvemos a repetir. 1, 2 cadenas, nos saltamos un cuadro en el siguiente. El abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2. Y el número 3. 1, 2 cadenas, nos saltamos un cuadro en el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente cuadro, punto bajo. 1, 2 cadenas, nos saltamos un cuadro y en el siguiente volvemos a repetir. Sigan con esta secuencia a todo alrededor. Llegamos al final. Hice mis 3 cadenas y mi punto deslizado en el primer punto bajo. Para la siguiente vuelta, levantamos una cadena y nos regresamos a este espacio de 3 cadenas. Y aquí vamos a tejer un punto bajo. 2 pestañas y vamos a cerrar. Así. Levantamos una cadena y nos venimos aquí al primer punto alto. Ahí vamos a estar tejiendo punto alto, cadena. Lazada, en el siguiente punto, punto alto, cadena. En el siguiente, punto alto, cadena. Y aquí en el espacio de 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos separados de 1 cadena. Tenemos 1, 2 cadenas y el número 3 cadenas. Y volvemos a repetir. En el primer punto alto, en el siguiente, punto alto, cadena. En el siguiente, punto alto, cadena. Y en el siguiente, punto alto, cadena. Entonces aquí terminamos con... Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos separados de 1 cadena. 1 cadenita de separación. Y aquí en el espacio de 3 cadenas, punto bajo. 1 cadena de separación. Y volvemos a repetir en el punto alto, cadena. Perdón. En el punto alto, punto alto, cadena. Y vamos a repetir esto de aquí. Cuando lleguen aquí, repiten. Cadena, punto bajo aquí, cadena. Y volvemos a repetir nuestros 9 puntos altos separados de 1 cadena. Llegamos al final. Hice mi punto deslizado. Ahora, para la última vuelta, aquí en el espacio de cadenita, vamos a tejer un punto bajo. Así. Nos cruzamos al siguiente espacio de cadena, que es la de este abanico, aquí. Entonces aquí en el siguiente vamos a tejer punto bajo, 1, 2 cadenas. Y en el mismo espacio, un punto bajo. En el siguiente, volvemos a repetir, punto bajo, 1, 2 cadenas. Y en el mismo espacio, punto bajo. En el siguiente, volvemos a repetir, punto bajo, 1, 2 cadenas. Y punto bajo. En el siguiente, repetimos. Punto bajo, 1, 2 cadenas. En el mismo, punto bajo. En el siguiente, 1, 2 cadenas. En el mismo, punto bajo. Ahí está. Entonces terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos o piquitos. Y aquí en el espacio de cadena, de punto bajo, aquí está punto bajo, aquí está cadena y cadena. Entre estos dos vamos a tejer un punto bajo. Entonces aquí, punto bajo y en el siguiente espacio, punto bajo. Llegamos a las cadenas de aquí del abanico, volvemos a repetir esto que acabamos de hacer. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Llegan aquí a la cadena antes del punto bajo y después del punto bajo, aquí se puede ver. Ahí hacen punto bajo y punto bajo y repiten. Esta ya es la última vuelta, vamos a continuar así. Y vean amigos y amigas, ya terminé este proyecto. Vean qué preciosura, a mí la verdad me encantó. Esto les puede servir para colocar sus platos. No sé si van a tener alguna cena en especial. Pueden hacerlos en colores navideños. Y les va a quedar muy, muy bonito. Vean. No lo colocan así. Con un hilo finito, también pues va a quedar más pequeño, pero más coqueto. Siento yo, pienso yo la verdad. Entonces ustedes... Ay, perdón por el ruido. Ustedes pueden hacer el pequeño para portavasos. Y ya este grande para tener pues ya el juego completo. Vean, aquí están los chiquitos. Obviamente con otros colores pueden hacerlo. Pero la verdad les va a quedar muy bonito. Espero que este video les sea muy útil. Que se animen a tejerlo. Practicar para todas las personas que son principiantes. Practiquen, practiquen, practiquen con estos modelos. Vean, van a aprender muchos puntos básicos. Y van a ser unas expertas en el crochet. Entonces, bueno. Gracias por haber estado aquí conmigo con un video más. Cuídense mucho, mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye. Bye.